amigos vamos a ir a hacer una de las actividades más comunes en la ciudad de méxico los turistas y también entre los locales vamos a hacer un recorrido en el turibus y vamos a tratar de bloquear en el museo de cera y en el museo de replay me parece que son 160 pesos el circuito que vamos a hacer hoy es el circuito de la zona centro tiene 22 paradas y vamos a llegar hasta la zona de polanco ese que está enfrente entonces el boleto nos costó 280 pesos por aquí está y vamos a ir al segundo piso para poder ver todo lo que hay en la ciudad y vamos a ver que lo tomamos en reforma 222 entonces ahorita solamente vamos a ir a una estación porque la siguiente es el museo de cera y ahí vamos a parar listo ya estamos en el museo de cera y museo de replay ahorita vamos a ir a comprarlos los boletos ese es el turibus del que nos bajamos vamos a ir a comprar los boletos y si se puede grabar adentro pues estaremos bloqueando ya tenemos los boletos hay tres atracciones aquí es el museo de cera el museo de replay y uno que se llama viaje fantástico que yo creo que es una de estas tipos a las 4d por las tres actividades pagamos 275 pesos por persona entonces para que lo tengan en cuenta solamente reciben efectivo ahorita ya terminamos el recorrido estamos en la tienda y estaba checando que el museo tiene unas de las siguientes culturas y fue fundado en agosto del 79 lo que vamos a hacer ahorita es una figura de nuestras manos en cera entonces ahí les voy a encontrar tocando cómo es el proceso que nos va a hacer ahorita sea un poquito más y y Música Terminamos el Museo de Sera, siguiente parada, Museo de Ripley. Estamos en el Museo de Ripley, es uno de los museos en México que tiene uno de los objetos más extraños que hay. Tiene 12 salas y fue fundado en el 92. Ahorita vamos a ver la sala más rara del museo, que es la que tenía a lo más alto del mundo. Qué gusto lo tengo enfrente. Llegó el momento de túnel giratorio. Oh, esto ya me mareó. Ya me mareé, horrible. No sé si todavía lo voy a tardar ahora. Ya terminamos en un museo de Ripley, sigo un poco mareado con el túnel giratorio. Ahora vamos al viaje fantástico. Y ya estamos en el viaje fantástico. El viaje fantástico es una sala de cine 4D en la que vamos a usar unos lentes para ver la imagen en 3D, pero además esto se siente según la mujer. Entonces no sé si puede grabar ahí, pero parece que va a estar muy divertido. El viaje fantástico está padre, se los recomiendo. Si vienen y hacen los otros dos museos, se los recomiendo. Son dos funciones que dan y está en el 3D y la segunda es el pirata, que está muy padre. Ahora, como les dije, el tributo nos costó 180 pesos y ese nos sirve para subir y bajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, las veces que queramos. Entonces ahorita ya terminamos las actividades aquí en los museos. Vamos a volver a subir y vamos a ir hacia la zona de Polanco. A nuestra izquierda encontramos un monumento dedicado al descubridor de América. Este de ahí es el Placio de Villas Artes y fue construido en 1934 por órdenes de Porfirio Díaz. En este recinto se han llevado a cabo muchos de los eventos más importantes, hablando de cultura en la historia de nuestro país. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Vamos a ir al árbol de Swarovski que está en Polanco, pero ya no dio tiempo porque el circuito es bastante largo. Nos llevamos aproximadamente 5 horas de lo que hicimos y ya estamos en la zona de los 22. Lo que voy a hacer es dejarlos con esta figura de un venado que está en la plaza, que está increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!